hola amigos hola gente querida los audios de whatsapp los audios de whatsapp sirven por supuesto que sirven siempre te van a ayudar cuando tengas que hacer alguna recomendación o cuando tengas que describir algo y te quede corto o no tengas tiempo para escribir las palabras que te recomiendo lo primero audios cortos claros concretos y concisos anda el grano lo segundo si tienes que explicar dos o tres cuestiones al cliente a la persona con la que estás hablando hacelo en dos o tres audios dividir los audios audios cortos explicando en cada audio uno de los temas para que cuando tenga que escucharlo no tenga que estar adelantando no tenga que andar rebobinando y anden renegando con esto de los audios larguísimos que nadie escucha y lo tercero si es un audio que no es urgente ponele rapidito después lo escuchas cuando tengas tiempo cuando tengas ganas nos vemos gente chau chau